El llamado lo ha hecho la Fiscalía General de la Nación. Institución dirigida a Luz Adriana Camargo desde hace tan solo un mes. Creo que a este señor se le está acabando la coronita y ya no hay más Fiscalía de bolsillo. La historia completa lleva ya una década. En 2014 Cepeda, entonces Nobel Senador de Izquierdas, llevó a cabo un debate en el Legislativo en el que señalaba alianzas entre el expresidente Uribe, entonces colega suyo en el Senado, y el paramilitarismo, de acuerdo a varias entrevistas que realizó y decidió publicar. Y eso es una gran noticia porque a este señor le ha hecho mucho daño a este país, muchísimo. Esperemos que la Fiscalía estuve bien, haga lo mejor, y que se acabe toda esta impunidad que siempre ha tenido este señor. Entonces déjenme en los comentarios muchachos qué piensan, pero pues desde mi punto de vista, súper, súper que pase todo eso. ¡Gracias!